¿Sabe por qué su organización debería implementar el SARLAFT? Bueno, se entiende por SARLAFT el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Finanzación del Terrorismo, el cual fue creado en el 2008 con el fin de prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por la propensión a ser utilizadas empresas directamente por sus accionistas, administradores o funcionarios o a través de operaciones como instrumento para lavar activos y o canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas, ya sea por sus clientes o sus usuarios. En este video, hoy les voy a hablar sobre la circular de la Súper Solidaria, que acoge a todas las organizaciones sin ánimo de lucro. O sea que esta circular que ven aquí está dirigida para los miembros que integran los órganos de administración y control de las organizaciones de la economía solidaria, ¿ok? Y son supervisadas por la superintendencia solidaria, ¿ok? Esta circular aparece en el 2017, ¿ok? Pero a partir del 15 de febrero del 2012, las recomendaciones internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, que las siglas las vamos a ver aquí, actualizaron el estándar internacional originalmente expedido en 1989 y varias veces reconsiderado en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Existen recomendaciones particulares para los supervisores y los diferentes sectores de la economía. Adicionalmente, la recomendación 8 del Gafi, actualizada en junio del 2016, ratificó que las entidades sin ánimo de lucro podrían ser consideradas como vulnerables en el abuso para la financiación del terrorismo y, en la medida, los países deben valorar y establecer medidas focalizadas y proporcionales en línea con el enfoque basado en riesgos. En nuestro país es necesario establecer algunos procedimientos, controles, reportes a la Organización de la Economía Solidaria para prevenir actividades delictivas. Consecuentemente, tales medidas aplican para las organizaciones que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia Solidaria. La Superintendencia de la Economía Solidaria tiene el deber legal de velar porque sus entidades vigiladas adopten el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y la financiación en proliferación de armas de destrucción masiva. Establecer y diferenciales que estén en consonancia con las recomendaciones internacionales. Corresponda a las organizaciones solidarias, vigiladas, diseñar e implementar el SARLAF. De acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos por la circular, sin perjuicio de advertir que, de acuerdo con el literal E del numeral 2 del artículo 102, estos deben estar en consonancia con los estándares internacionales sobre materia especializada. Todo lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAS. Todas las organizaciones solidarias están obligadas a aplicar lo pertinente al régimen de reporte establecido por la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la UIAF. Cooperativas, especializadas en ahorro y crédito y cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. Fondos de empleados del primer nivel de supervisión. Fondos de empleados del segundo y tercer nivel de supervisión, cuyo vínculo de asociación difiera del generado exclusivamente por una misma empresa o institución privada. Supervisión por el crecimiento social y económico del sector solidario. Empresas o matrices y subordinadas de entidades principales adscritas o vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo empresarial. También asociaciones mutuales, cooperativas especializadas y multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito. También organismos de carácter económico segundo y tercer nivel de supervisión. Las demás organizaciones vigiladas, clasificadas en el segundo nivel de supervisión. Y también aquellas que tengan activos iguales o superiores a 10 millones de pesos. Etapas del SAR Lab. El SAR Lab que implementa en las organizaciones solidarias y vinculadas debe comprender como mínimo las siguientes etapas. 1. Identificación. 2. Medición. 3. Control. Y 4. Monitoreo. Elementos del SAR Lab. El SAR Lab que implementa en las organizaciones solidarias debe tener como mínimo los siguientes elementos. Políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información, capacitación. ¿Qué es una PEP? Son personas expuestas políticamente. El SAR Lab debe prever procedimientos más exigentes de vinculación y de monitoreo y de operaciones de personas nacionales o extranjeras. Ya sea a título asociado, cliente o beneficiario final. Que por razones de su cargo manejen recursos públicos o tengan poder de disposición sobre esto. Y se les haya confiado una función pública prominente en una organización internacional o del Estado. O gocen de reconocimiento público y puedan exponer en mayor grado la organización solidaria al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Por qué la importancia de tener un SAR Lab? Bueno, su importancia radica en prevenir que las empresas sean usadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de acciones delictivas o para la organización de recursos a la realización de actividades terroristas. Es muy importante porque más allá de las obligaciones que tienen las entidades vigiladas por las diferentes superintendencias, es válido imaginarse diferentes situaciones. Como por ejemplo una empresa que está a punto de firmar un gran negocio que uno de sus socios va a hacer una gran inversión y esa inversión va a ser muy viable porque va a aumentar el capital, va a aumentar los clientes, va a aumentar el trabajo, etc. Pero, ¿de dónde vienen esos ingresos? ¿Cómo podemos saber de dónde vienen esos ingresos? El no saber de dónde vienen esos ingresos podría ser nefasto absolutamente para la empresa por todo lo que hemos ya creado. Y se ha creado con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces, el SAR Lab es básicamente una invitación a crear un sistema en tu empresa que se encargue de regular todos los movimientos que se pueden dar tanto interno como externamente a diferentes escalas. Eso solo hace que tu empresa tenga un buen nombre y que tenga un buen nivel reputacional. Y hable bien de sus creadores y de las metas que ellos tienen para construir país y hacer parte de una sociedad. Y hable bien de sus creadores.